y que entre todos conozcamos la parte táctica, la parte más profesional del por qué ayer el Betis sucumbía en Anoeta ante una gran real sociedad, las cosas como son. Jesús Botello, buenas noches. Buenas noches. Porque siempre hay argumentos para explicar por qué suceden las cosas en el terreno del juego. ¿Qué pasó ayer en Anoeta por qué el Betis sumó su cuarta derrota? Bueno, al final lo que vamos a intentar es llevar dentro del mundo del análisis a la estadística, a los datos, para que podamos entre todos intentar comprender qué es lo que sucedió. Un partido muy táctico que tuvo distintos momentos. El primero de ellos es el matiz de la posesión, Nacho. Fíjate que muy pareja, 50,4 por 49,6, pero en los picos más altos de posesión del Betis, la zona naranja, es cuando se materializa el gol de Loren. Todo lo contrario es que cuando sucede el gol de Javi García en propia puerta, el de William José y el de Portu en el 57. En definitiva, una posesión que si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos hilvanar los datos con algo más concreto, como los remates a puerta. 13 fuera por 5 dentro de los tres palos, el Betis 7 entre los tres palos, 5 fuera. Pero aquí aparecen una serie de datos que merece la pena detenernos. Fíjate, Nacho, cómo son 23 las faltas cometidas, normalmente tácticas, faltas tácticas, de la Real Sociedad por 12 del Betis y 130 balones que pierde la Real Sociedad por 118. Y balones recuperados 53 por 50. Pero, ¿dónde falla la Real Sociedad en los pases? En campo rival y un poquito casi en campo propio. Muy pocos en campo cerca de su portería, es todo en campo de Real Betis-Balompié. La Real Sociedad pierde el balón, falla el pase en campo verde y blanco. ¿Dónde falla en la salida de balón el Real Betis-Balompié? Pues en los costados. Y en campo propio, ¿no? Claro, en campo propio y en los costados. Al final, ahí es donde se penaliza esa salida de balón en este último encuentro. Luego veremos por qué el Betis pierde más balones en campo propio y en los costados. Y es debido sobre todo a una presión muy agresiva que realiza la Real Sociedad. Un Betis que en Anoeta volvió a apostar por los costados. Con laterales largos, 39,9 entre Joaquín y Barragán. 35,6 en banda derecha con Ale Moreno y luego con Pedraza. Y una Real Sociedad que fue por el carril central y en banda derecha. Ahí vino el centro del gol, del primer gol de ellos. Por donde fueron más incisivos. Si seguimos yendo a, de nuevo, distintos datos. Estas son las faltas cometidas por el Real Betis-Balompié. Bien, la mayor parte de ellas en campo propio. Es decir, faltas cerca de tu portería. ¿Dónde las cometió la Real Sociedad? Recordamos que fueron 23 faltas por 12. ¿Dónde cometió la mayor parte de las faltas de la Real Sociedad, Nacho? Pues enseguida veremos que es en campo del Betis. Es decir, una presión alta, agresiva, presión tras pérdidas, faltas tácticas prácticamente. Se reorganizan y nosotros hacemos faltas por necesidad ya en nuestro propio campo. Puede ser. Y sobre todo, fíjate, en la zona siempre de los costados. Por donde intenta la Real Sociedad parar el juego del Real Betis-Balompié. Siguiendo con el análisis estadístico, el análisis de datos. Fíjate también cómo, si partimos del 1-4-4-2, muy simétrico en principio. Pero con un pivote defensivo muy claro, que fue Javi García. Se ve ahí el número 3 perfectamente. El Betis puso a muchos jugones. Pero muchos jugones, además, en campo rival. Pero que al final, la zona de ocupación que nos da Opta, que es de donde tenemos los datos. Los ponen muy cerquita. Prácticamente, en esa zona del círculo central. Volvemos a irnos al planteamiento inicial. Y de nuevo sacamos a los jugadores. Para que se vean cómo eso no dificulta que haya amplitud de los laterales. Y de nuevo Javi García, que el otro día estuvo prácticamente solo en esa parte. Sobre todo, intentando jugar de derecha a izquierda. Pero si contraponemos a la Real Sociedad con el Real Betis-Balompié, dentro de los datos. Fíjate cómo Guevara era el jugador más posicional que estaba en esa zona. Justo por donde los jugadores del Real Betis-Balompié tenían acumulación. Pero un 2 contra 1 a Mandi. Y un 2 contra 1 a Bartra. Claro, aquí, perdóname el botello. Lo que yo no entiendo, si hay 5 rodeando a un jugador. Lo normal es que le hubiéramos robado a la pelota a ese jugador. O que se hiciera una falta, ¿no? Bueno, puede ser. Lo que ocurre es que estos son, según los datos de Opta, a lo largo de los 90 minutos... Ah, vale, vale. ...la zona en la que más tiempo han estado los futbolistas. Ah, vale, vale. Que no los 5 a la vez en esa zona. No, claro, claro. Digamos que en los 90 minutos el radio de actuación Opta los pone ahí. Pero llama, sobre todo, poderosamente la atención cómo eran 2 contra 1 en zona media a nuestros centrales. En definitiva, una presión muy alta. Y luego, canales. Nosotros lo decimos siempre en la retransmisión. Si canales está bien, el Betis funciona bien. Y aquí vemos que su participación no solo estuvo muy escorada por el planteamiento, que él defensivamente se implica mucho. Sino que cuando canales participa poco. Aquí no son, la verdad, muchos pases para un medio centro de lo que nos tiene acostumbrado canales. Es que algo falla, ¿no? Por supuesto, la presión alta de la Real, esa intensidad. Pero que Fekir, por ejemplo, en campo propio tenga tanto protagonismo. Fíjense al final cómo está prácticamente en derecha, en izquierda. Dice mucho de la implicación del futbolista francés. Pero también dice mucho de que si Fekir tiene que venir tanto a campo propio a sacar el balón jugado, también lo perdemos cerca del área rival. Y después Fekir, un futbolista que ralentiza la circulación de balón. Y al final permite que la Real Sociedad con esa presión alta rápidamente se coloque tras pérdida. Bueno, pues son detalles, gracias, querido Jesús. Que ayudan a explicar por qué el Betis perdía ayer en Anoeta. Por qué Rubi hoy ha tenido esas charlas que han visto con sus futbolistas. Por qué se trabaja de estajo para corregir estos errores que evidentemente perjudican. Errores que además provocan que el Betis esté en descenso. Después de muchos años sin estar en esas posiciones peligrosas, hemos vuelto a estar en una de esas tres posiciones malditas.